Hola, soy Leonel Alí Sanoteli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. En este viernes de procedimientos vamos a tratar el tema de el realismo mágico y lo real maravilloso. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Cuando uno habla de literatura latinoamericana, no podemos pasar por alto un periodo muy importante que trataremos también en un futuro video, que es el denominado boom latinoamericano. Esta explosión de títulos, de perspectivas, de estilos y demás que tuvo lugar en Latinoamérica en la década de los 60 y 70, principalmente del siglo pasado. Inmersos en este denominado boom de la literatura latinoamericana, estamos a su vez adentro de un estilo que caracterizó a dicho boom latinoamericano. Y precisamente ese estilo se bifurcó, por denominarlo de esta manera, en dos formas de expresión que fueron como muy determinantes, muy características de las letras latinoamericanas, precisamente en este periodo. Para entender estos dos términos, que son justamente los que le dan título a este video, tenemos que contextualizar ciertos aspectos. Es decir, por ejemplo, nosotros no podemos entender el denominado boom latinoamericano sin la participación, por decirlo así, o sin la injerencia que tuvo la Segunda Guerra Mundial. Pero insisto, eso lo vamos a hablar con mayor detalle y con mayor profundidad en futuros videos, cuando ya hablemos tal vez exclusivamente del boom latinoamericano. Pero bueno, ¿por qué es importante mencionar esto de la Segunda Guerra Mundial? Muy, muy fácil. Insisto, no voy a profundizar ahorita ni nada, porque el tema de este video no es el boom latinoamericano, sino el realismo mágico y lo real maravilloso. ¿Por qué menciono la Segunda Guerra Mundial? Muy simple. Porque al terminar la Segunda Guerra Mundial, que si recordamos fue en 1945, dos años después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, un escritor, un abogado, escritor, hasta incluso presentador de televisión venezolano muy famoso, un escritor muy importante también para las letras latinoamericanas. Estoy hablando de Arturo Uslar Pietri. Arturo Uslar Pietri, en el año de 1947, acuña, por decirlo así, o da a conocer y tiene una resonancia el término realismo mágico, ¿correcto? Obviamente, si analizamos los anales de la historia y de la crítica artística o de la crítica al arte y demás, descubriremos que muchas décadas antes ya había habido un teórico que había mencionado este término de realismo mágico, principalmente enfocado en el ámbito de la pintura y del estilo pictográfico posterior al hiperrealismo y ese tipo de situaciones que se estaban dando, que hemos tocado incluso cuando hablábamos de las vanguardias en otros videos. Este teórico europeo había mencionado el término realismo mágico, pero por lo visto no había tenido tanto eco como sí lo tuvo cuando Arturo Uslar Pietri, en el año de 1947, menciona que el estilo de las letras latinoamericanas de esos momentos tenía esta característica del realismo mágico. Entonces, ¿qué es el realismo mágico? ¿Correcto? Es este concepto que llevó a su boom, válgase la redundancia, en el boom, en el denominado boom latinoamericano unas cuantas décadas después. ¿Qué es el realismo mágico? En esencia, para no complicarnos y no complejizar, que es un término complejo, si es algo que implicaría un estudio, porque sí son muchas aristas y muchos elementos que tendríamos que analizar tanto desde la perspectiva meramente latinoamericana como de la tradición occidental en general. Pero bueno, de manera muy elemental, nosotros podemos decir que el realismo mágico es, en una historia, introducir elementos fantásticos, elementos mágicos, pero introducirlos de manera, como podría decirlo así, de manera natural, que no se vea forzado, ni la historia que gira en torno a este elemento, a esta situación, ni el mismo elemento que está siendo introducido en la historia. Es decir, que este elemento mágico se vea con cierta cotidianidad, que se vea con cierta naturalidad. Es decir, que no sé, que obviamente todo escritor o toda escritora tiene que tener un talento de la verosimilitud. No importa si la historia es muy fantasiosa, es decir, toda historia de ficción tiene fantasía porque es creación. Es decir, no pensemos que fantasía es igual solamente a cuestiones del fantasy, que muchas veces confundimos fantasía con este subgénero o este género literario del fantasy, de la magia y elementos así demasiado, demasiado alejados a nuestra realidad, para nada. La fantasía es creación, es lo que hemos hablado en otros videos de la poiesis, la creación. Entonces, fantasear es crear, crear historias, crear elementos, crear situaciones, crear personajes. Todo eso es fantasía. Obviamente hay una fantasía y unas creaciones de personajes, situaciones y demás que sí, efectivamente, están totalmente alejados de nuestra realidad. Pues pensemos que el realismo mágico, más o menos como lo define Arturo Uslar Pietri en este artículo donde menciona un poco estas características de la literatura, de la literatura latinoamericana, de esos momentos, estamos hablando de finales de los años 40, aunque insisto, va a tener su mayor resonancia en la década de los 60 con el denominado boom latinoamericano, es precisamente que estos elementos mágicos, para no hablar de fantasía, porque pues fantasía es toda la obra, ficción, la ficción ahí está, todo es creación y demás. Pero esas obras de creación estaban como ambientadas en entornos cercanos a la realidad, pero de repente a esa realidad se comienza, comienzan a ver o puede tener uno o una serie de elementos mágicos, por denominarlos así, que los meten con tanta naturalidad que se podría, podría hacernos pensar o podría hacer pensar a alguien que no esté tan cercano o tan familiarizado con esta magia tan característica del latinoamericano, que lo hace pensar que los latinoamericanos creíamos eso, por decirlo así, o sea, creíamos que podían suceder cosas extraordinarias, paranormales, o como le queramos denominar, en la vida cotidiana. Entonces esa naturalidad con la que se manejan los elementos mágicos se le denomina precisamente realismo mágico. Por eso analicen el nombre, o sea, estamos hablando de una realidad mágica, ¿correcto? Entonces es estar contando una historia y de repente que en esta historia que sí está manejada con fantasía, obviamente ficción, el mundo de las posibilidades, darle la voz a Luviera, toda esa definición que hemos hablado cuando hemos tocado el tema de la literalidad y de la literariedad, etcétera, todos los elementos característicos de la literatura, y de repente en esta historia que va fluyendo de manera cotidiana con los elementos y las características inherentes de cualquier historia literaria o de ficción, y de repente introducir un elemento mágico, pero introducirlo con tanta naturalidad que no te lo tienen que explicar, no profundizan, es decir, no es un elemento ni de terror, ni de horror, ni nada por el estilo. Es decir, de pronto introducen un elemento o una situación mágica, pero no profundizan más. Lo hacen ver como si fuera algo tan cotidiano, tan natural, tanto en la historia como en la realidad de la que se valen las personas que crean estas historias, es decir, la denominada mimesis, que nada más, o sea, se mencionan un elemento mágico y continúa la historia como si nada hubiera pasado. Entonces, obviamente este elemento denominado realismo mágico, pues obviamente no nace exclusivamente en la literatura latinoamericana, porque obviamente podemos hablar, como les decía, implicaría una investigación más minuciosa, porque podríamos hablar desde la literatura árabe, en las mil y una noches también hay elementos como mágicos, que se introducen así como de, con una cotidianidad, una naturalidad, así como de, pues vas contando la historia y de repente ocurre algo mágico y no profundizan y no, como que no focalizan demasiado, no le dan tanta fuerza a esa situación. ¿Por qué? Porque simplemente es un recurso, es un elemento de la historia y punto. También lo podríamos ver nosotros en Occidente en los libros de caballerías. Entonces, si nosotros leemos libros de caballerías que tienen su origen en la Edad Media, aunque todavía hoy en día podemos ver algunas, algunas, algunos, ahora sí ya novelas o algunos libros de caballerías todavía en la época actual, siguiendo esta tradición surgida, insisto, en la Edad Media, también hay elementos mágicos, obviamente, hay elementos mágicos de, pues sí, los hechiceros, los dragones, los magos, etcétera, pero de repente estos elementos son introducidos de manera muy natural, o sea, como que dan por hecho, dentro de la historia no solamente es un elemento como de, ah, pues es el mundo creado y ya, sino que conforme te van contando la historia, nos hacen ver esos elementos mágicos como que si también fueran parte de nuestra realidad. Entonces, ese elemento es importantísimo. Entonces, por eso insisto, no voy a profundizar porque analizar los elementos mágicos y la fantasía y lo fantasioso y los niveles de fantasía en la literatura, pues bueno, implica un estudio muy profundo, muy detallado, que bueno, el propósito de este video nada más era, es hacer referencia y hacer esta toma de conciencia de este elemento y enfocado o focalizado a la literatura latinoamericana, porque es donde tuvo más resonancia. Entonces, regresando a la particularidad del realismo mágico, entonces, Artur Uslar Pietri, con este término que menciona en su estudio y en su análisis y demás, nos hace ver que la literatura latinoamericana, precisamente de ya de la segunda, de casi finales de la primera mitad del siglo XX y ya posteriormente, obviamente, ya en la segunda mitad del siglo XX, es donde ya tiene esta resonancia, este boom, precisamente, se caracteriza precisamente por ello. Es decir, obviamente, es producto de una cultura, de una tradición, porque obviamente la literatura latinoamericana, pues también, o sea, el mismo entorno, el mismo entorno de los países latinoamericanos, pues nos brindaba esa mística, por decirlo así, y estos elementos mágicos tan inherentes de nuestras culturas latinoamericanas, muestra de ello, es que esa naturalidad y esa cotidianidad de los elementos mágicos que están en las culturas latinoamericanas, pues no podían estar separadas de sus letras. Entonces, muestra de ello, es estos elementos mágicos que son introducidos en las historias, ciertamente con esta naturalidad y esta cotidianidad. Punto. Es decir, son estos elementos. Entonces, el realismo mágico lo podríamos definir como esto. Es decir, es estar contando una historia y que de repente dentro de esta historia se introduzca un elemento mágico, un elemento totalmente fuera de lo común, de lo visto, de lo explicado, de lo que nosotros podríamos entender de manera racional o de manera científica, etcétera. Pero es introducido ese elemento mágico con tanta naturalidad que no implica ni que el autor, la voz que nos está contando la historia, que no se detenga a explicarnos nada. O sea, que sea tan natural el elemento mágico que no necesite ni explicación, ni focalizarlo, ni ponerle la luz. No, nada. Absolutamente es un elemento que surge el elemento mágico y punto. Pero, y aquí es donde viene la importancia y el contraste. Este elemento mencionado por Arturo Uslar Pietri en 1947 tiene una respuesta dos años después. En el año de 1949, el escritor cubano Alejo Carpentier escribe una introducción a una de sus novelas, una de sus grandes novelas, que es El reino de este mundo. Y dentro de esta introducción comienza a ver este análisis, esta disertación sobre estos elementos mágicos, ¿correcto? Es decir, como que él comienza a analizar si en realidad es algo inherente del pueblo latinoamericano o es algo inherente de la literatura, etcétera. Entonces, dentro de su disertación, Alejo Carpentier menciona de que tendríamos que hacer una distinción entre este denominado realismo mágico del que había mencionado Arturo Uslar Pietri y mencionar otro elemento que sí es inherente o podríamos decirlo, sí es característico de los pueblos latinoamericanos y él lo denomina lo real maravilloso. Y entonces él hace esta distinción entre el realismo mágico y lo real maravilloso. ¿Qué distinción hace Alejo Carpentier o qué distinción podemos nosotros hacer entre estos dos términos, estos dos conceptos? Muy fácil. El realismo mágico es, como les acabo de decir, introducir de manera consciente la persona que está escribiendo el relato, de manera consciente introduce en su historia un elemento mágico de manera consciente. Es decir, de manera consciente sabe que ese elemento es mágico, que ese elemento no tiene lugar en la cotidianidad de la realidad. Es decir, es un elemento totalmente creado, es totalmente ficción, es totalmente fantasía, etcétera. ¿Correcto? Y es de manera... La persona que está creando el relato sabe que eso que está introduciendo en su relato es 100% ficción. Es decir, lo introduce con esta naturalidad, con esta cotidianidad, porque esa es su intención, ese es el estilo del realismo mágico. Es decir, introducir elementos mágicos a la realidad de manera natural, de manera cotidiana, para que fluya, siga fluyendo la historia, porque no es lo más importante. Lo más importante del relato no es ese elemento mágico. Simple y llanamente es un recurso que obviamente hay detrás toda una cultura y eso sería digno de que se estudiara antropológicamente, sociológicamente y obviamente también literariamente esta tradición y demás. Pero la persona que introduce ese elemento lo está haciendo de manera consciente. Sabe que eso que está teniendo lugar en su relato es un elemento mágico, en consecuencia es un elemento creado. Es decir, ese elemento mágico es un elemento creado. Nadie lo cree. Bueno, puede haber personas que pueden crear cosas paralelas en el mundo real, pero que ese elemento es totalmente creado. Caso contrario de lo real maravilloso. Escuchemos el nombre. Real. O sea, no es realismo mágico. ¿Correcto? Entonces nosotros podríamos tener en mente el realismo, ¿no? Nada más que es este reflejo de la realidad. Pero es una realidad mágica. ¿Correcto? Ese es el realismo mágico. Pero lo real maravilloso es elementos que un sector de la humanidad, una civilización, una, no sé, una tribu, lo que nosotros podríamos mencionar antropológicamente, una serie, un grupo de personas creen que sí es real. Es decir, esa es la diferencia. introducir en un relato un elemento que una tribu, que un sector, que una muestra representativa de algún lugar, sí lo cree real. Pero que esa creencia ante los ojos de alguien que no pertenece a esa tribu, que no pertenece a esa civilización, es totalmente irreal y en consecuencia es maravilloso. No mágico, sino maravilloso, lo maravilla, que crean en eso. Pero para alguien sí es real, pero para otro sector de la humanidad, de la población, como lo quieran ver, de la región, etcétera, es algo que no conoce, es algo que no cree y por lo tanto cuando lo descubre, para esa persona es algo maravilloso. Entonces, ven cómo hacemos esta distinción siguiendo un poco a Alejo Carpentier. el realismo mágico es un elemento mágico creado con conciencia e incluso el que lo está leyendo sabe que ese elemento mágico es un acto de creación, es un acto de ficción totalmente, es un elemento mágico que aunque no tenga profundidad, aunque haya sido introducido de manera natural o de manera cotidiana en el relato, sabe de manera consciente que tanto el que lo crea como el que lo está leyendo sabe que es un elemento mágico, ¿correcto? Nadie puede poner las manos sobre el fuego sobre ese suceso, ¿correcto? Mientras que en lo real maravilloso ocurre el caso contrario, el relato y los elementos maravillosos, no voy a hablar de mágicos, sino los elementos maravillosos, son considerados real para alguien, para una persona, para un grupo de personas. Ellos sí pueden poner las manos sobre el fuego de decir que eso que ocurre o eso que refieren sí ocurrió o ese tipo de situaciones sí ocurre o al grado de que sí ocurrieron, ¿correcto? Mientras que el otro sector que está lejano a esas circunstancias, a esas creencias, para esas personas va a ser algo totalmente maravilloso, algo que los va a sorprender, ¿correcto? Entonces aquí lo que podemos ver, la distinción, lo que va a ser distinguir el realismo mágico de lo real maravilloso es el nivel de ficción, por decirlo así, del elemento mágico o maravilloso. El elemento mágico es, podríamos decirlo, 100% ficción. Entonces el realismo mágico es 100% ficción. Mientras que lo real maravilloso son elementos que un sector los cree 100% reales. ¿Por qué? Porque se apegan a sus creencias, porque se apegan a su cosmovisión, porque se apegan a su interpretación de la vida y de la cotidianidad de la vida. Pero ese elemento visto desde los ojos de otro sector de la población o del mundo o de la humanidad va a ser un elemento maravilloso y esas personas deben de tomar conciencia de eso, que lo que les están relatando para un sector de la humanidad sí es real y tienen que entonces en consecuencia respetarlo. ¿Correcto? Puedes decir, yo no creo en eso, pero hay gente en algún lugar en el mundo, incluso en algún lugar de la misma ciudad, del mismo país en el que yo estoy, que cree que sí es real y entonces ese elemento es maravilloso, sorprende. ¿Correcto? Puede sorprender desde el hecho de que sorprende que alguien cree en eso o como el elemento en sí, el elemento, la situación, la creencia tal cual es maravillosa en sí por el elemento, es algo sorprendente, no es algo que sea todos los días, etcétera. Entonces, no voy a poner ejemplos porque nosotros podríamos caer a la primera así de bote pronto sobre los milagros y entonces podríamos poner ese ejemplo paradigmático pero es muy complejo porque precisamente implica ese nivel de, pues para alguien que cree en los milagros puede dar la vida, puede poner las manos sobre el fuego sobre que ese milagro que refieren en algún texto bíblico o en algún texto agiográfico hablando de de los santos y demás y hay gente que cree que sí ocurrió eso y entonces eso nosotros lo podríamos introducir como algo real maravilloso pero si yo le menciono eso a una persona que cree me va a decir es que eso no es real maravilloso es que eso sí ocurrió y aquí comienza entonces por eso no voy a poner estos ejemplos no quiero no quisiera yo ponerlo como un ejemplo de real maravilloso los milagros y demás porque ese ya es un elemento ya religioso ya es un elemento teológico y demás en el caso de lo que nosotros estamos hablando estamos hablando en el ámbito de la literatura correcto entonces ahí sí no nos vamos a meter en complejidades ni nada por el estilo correcto es decir en un texto literario que sabemos que es creación que sabemos que es ficción es cómo se manejan estos elementos característicos si es si está dentro del mismo elemento de ficción el mismo relato creado yo introduzco un elemento mágico y lo introduzco en la realidad de la obra etcétera a eso lo vamos a denominar realismo mágico pero si yo estoy contando una historia en donde yo de manera consciente yo como creador de la historia de manera consciente estoy introduciendo las creencias de una etnia de una tribu o de una serie de personas que sé que en el mundo real hay personas que crean eso ese elemento no lo vamos a llamar realismo mágico lo tendríamos que denominar lo real maravilloso entonces en síntesis cómo podemos hacer una distinción usando estos dos estos dos términos y estos dos tratamientos por un lado el de Arturo Uslar Pietri y por el otro el de Alejo Carpentier muy fácil como les acabo de comentar el realismo mágico es contar una historia de manera natural con la verosimilitud y todas estas características inherentes de la literariedad y de la literalidad pero de repente en nuestra historia introducimos el creador o la creadora del texto de manera consciente introduce un elemento mágico elemento que él o ella creó con conciencia ¿correcto? y entonces automáticamente ahí está ese realismo mágico estoy contándote una historia con elementos de la realidad aplicando la mimesis y etcétera 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 y de repente introduzco un elemento mágico yo creo ese elemento mágico puede ser basado un poco en la cultura en la tradición y demás pero creo un elemento mágico como que una persona una persona de repente vuele ascienda al cielo y demás como ocurre en 100 años de soledad de Gabriel García Márquez y adelante es decir pero es un elemento que lo están creando es un elemento creado siguiendo todos los elementos inherentes de la ficción pero tenemos por el otro lado lo real maravilloso es decir este esta persona que está creando el relato va a introducir en su relato producto de la investigación producto de su conocimiento de la tradición oral una investigación bibliográfica lo que sea va a introducir elementos maravillosos y van a ser maravillosos ¿por qué? porque si va a haber una tribu si va a haber un conjunto de personas que creen y que creen que eso si tuvo lugar que eso tiene lugar o sea dependiendo que situación si estamos hablando del pasado estamos hablando del presente que ese suceso si tuvo lugar o si puede tener lugar en la realidad producto de sus creencias ¿correcto? entonces ese elemento no podemos considerarlo mágico ¿por qué? porque no es creado no es ficción ¿correcto? por lo tanto no lo vamos a considerar mágico sino maravilloso es algo que nos va a sorprender ¿correcto? obviamente las personas que lo creen no lo van a ver como algo maravilloso lo van a ver como algo posible algo que sí ocurrió o algo que sí puede ocurrir en la realidad porque ellos creen en eso y es totalmente válido y respetable pero para los que no tienen esa creencia ese elemento que nos narran que puede ser muy parecido al creado al mágico la distinción es que uno es 100% creado el realismo mágico y el otro es un reflejo de las creencias de un sector de la humanidad en consecuencia ahí está la distinción más grande el realismo mágico es 100% ficción mientras que lo real maravilloso por decirlo así para un sector de la humanidad lo referido ahí es verdad mientras que para el creador del relato donde se está refiriendo ese elemento es un elemento maravilloso simple y llanamente lo está lo está reflejando es el reflejo de la realidad para alguien y punto y en consecuencia tiene una total validez y en consecuencia no se puede considerar 100% ficción obviamente el relato si es ficción pero esa creencia y ese elemento no es mágico sino maravilloso entonces antes de concluir este vídeo vamos a mencionar algunos autores representativos de estos dos elementos elementos que le dieron fama y le dieron luz a las letras latinoamericanas en la década de los 50 de los 60 y de los 70 de precisamente de este continente América escritores destacados de el realismo mágico que obviamente es el que tiene más adeptos y el que tiene más participantes obviamente tenemos al mismo Arturo Uslar Pietri entonces ese sería como uno de los de los primeros tenemos a la escritora mexicana Elena Garro entonces no podemos no se puede entender estos elementos mágicos este realismo mágico esta introducción de elementos mágicos y demás creados etcétera sin mencionar a Elena Garro obviamente también tenemos al escritor mexicano Juan Rulfo pues también no podemos entender su novela Pedro Páramo ni algunos de los ni algunos pasajes de sus cuentos del Ya no en Llamas sin tener en mente este elemento sin tener en mente este elemento del realismo mágico estos elementos de ficción y estos elementos mágicos creados con conciencia obviamente muchos de ellos si estaban cercanos a ciertas creencias de las personas de México de los pueblos y demás pero el manejo que le da Juan Rulfo no es 100% maravilloso en cambio si es 100% mágico porque es un elemento 100% ficción correcto esta fantasía dentro de la misma fantasía del relato este elemento mágico como que es un catalizador importante otro escritor importante representativo del realismo mágico es el escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias con sus textos de los hombres del maíz etcétera entonces es otra vez son estos elementos estos elementos de 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 realismo mágico aunque en algunos momentos también pasa la frontera de lo real maravilloso porque en muchos momentos si menciona ciertas creencias ciertos cierta mitología por decirlo así de los pueblos originarios de Guatemala y entonces entonces en muchos algunos relatos de Miguel Ángel Asturias están en este en esta en este nivel de de realismo mágico porque es 100% creación porque es una interpretación a veces de las mismas de las mismas creencias no es un reflejo de las creencias de estos pueblos originarios sino es una interpretación y en consecuencia entonces ya es una creación pero en otro momento si recrea literalmente si recrea si refleja las creencias de los pueblos originarios guatemaltecos y entonces estaría en el otro en por decirlo así en la otra categoría que sería lo real maravilloso pero quién es el mayor representante o el mejor representante por decirlo así de de el realismo mágico pues obviamente es el es el escritor colombiano Gabriel García Márquez es decir no podemos entender la la literatura de Gabriel García Márquez sin este término sin este concepto de el realismo mágico si nosotros leemos la inmensa mayoría de de sus obras vamos a encontrar precisamente estos elementos creados totalmente por Gabriel García Márquez a pesar de que insisto a pesar de que se basen a pesar de que intenten ser una recreación de las creencias de algunos pueblos de algunas personas de algunas épocas en el momento en el que es creación tiene este elemento totalmente de realismo mágico correcto y en el caso de lo real maravilloso quien le dio más empuje a este estilo y demás pues obviamente fue el mismo escritor cubano Alejo Carpentier Alejo Carpentier con esta misma obra que les mencionaba que era donde menciona en esta introducción en este prólogo en estas primeras líneas introductorias a su novela El reino de este mundo ahí tenemos esa misma novela El reino de este mundo es el ejemplo más prototípico de lo que viene siendo lo real maravilloso como les mencionaba el mismo Miguel Ángel Asturias tiene algunos textos que caen más o sea recaen más en el elemento de lo real maravilloso ¿por qué? porque está reflejando las creencias de los pueblos originarios guatemaltecos en consecuencia entonces no es un elemento creado ¿correcto? como si tiene lugar en otro tipo de letras que escribe el mismo Miguel Ángel Asturias donde es una interpretación de estas creencias entonces al ser una interpretación ya no es el reflejo de las creencias de un grupo de un grupo determinado de personas entonces Miguel Ángel Asturias está en esta es el como que es el escritor más más puntual para poder ejemplificar ambos ambos estilos ¿no? tanto la recreación de cosas la interpretación como por el otro lado el reflejo total de las creencias de algún sector de alguna etnia de alguna población etcétera pues bien pues espero que esta explicación de estos dos términos tan anclados en la literatura latinoamericana espero que haya sido de su gusto pero sobre todo de su utilidad antes de despedirme como siempre les hago la cordial invitación a que se suscriban al canal a que comenten ¿qué les pareció esta definición o este intento de explicación de el realismo mágico y lo real maravilloso ¿qué definición tienen ustedes? ¿qué otros ejemplos tienen ustedes de escritores de obras algunos representativos de lo real maravilloso o textos u obras representativas de o que ejemplifiquen de buena manera lo que viene siendo el realismo mágico a su vez pues también me pueden hacer sugerencias sobre temas autores perspectivas o todo aquello que ustedes consideren que le pueda abonar a este proyecto de el canal de youtube yo leo a su vez les hago la cordial invitación a que me sigan en mis distintas redes sociales dígase facebook instagram y twitter donde también lo podemos usar como un canal en donde ustedes me digan sus perspectivas sus sugerencias sus críticas y todo aquello que precisamente le abone a este canal de youtube llamado yo leo pues bien sin nada más que agregar por el momento les agradezco infinitamente su presencia y les digo estamos en comunicación hasta siempre gracias gracias Gracias.